¡Muy buenas tardes! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Arrancamos hoy jueves día 8 de febrero, si es que estamos que no paramos, siempre estamos en movimiento en esta semana llena de eventos, ya casi casi preparándonos para este carnaval, aunque tengo que decir que hay algunos que no necesitan llevar máscaras, porque ya simplemente verlos nos da mucho la risa, porque hay que tener mucho sentido del humor, eso es cierto. Vamos a apostar, ya que estamos hablando del sentido del humor, en nuestro último espacio del magazine, vamos a hablar de mensajes positivos en las redes, últimamente estamos viendo que las redes están incendiadas de comentarios negativos, muchos momentos para criticar, la crítica fácil, si hiciéramos un poquito más, todo lo contrario nos iría muchísimo mejor. Así que nosotros en nuestro espacio del magazine, sin pelos en la lengua, como veis no tenemos pelos para arrancar, vamos a apostar siempre por esa crítica positiva. Hablamos también del tema de la agricultura, la situación que se está viviendo ahora mismo en España, también cómo está afectando en el Bierzo y muchos temas de actualidad, pero queríamos arrancar con Roberto Viedo, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes María. Bueno, que no nos falte el sentido del humor, por supuesto, me decía Oviedo, porque estamos sin parar aquí en el magazine, él conoce antes de comenzar a grabar las tripas de la televisión, y dice, si es que estás a la carrera, María, porque hay que felicitarle por esa cabina de la diversidad, tanto a él y a su familia, porque os lo merecéis todo, dices, es que a ti hay que ponerte otra cabina para que también se valore un poquito todo lo que está ocurriendo, y digo, bueno, y que pongan a alguien al teléfono, porque yo... No das más. No sé cómo lo haces, yo lo hablamos mucho en casa, digo, no sé María, ¿cómo hará para llegar a todos lados? Es impresionante. Me multiplico. Ya, hemos pensado que es una nada general. Es una aplicación que tú tienes, ¿sabes? Al tiempo real. Al tiempo real. Te la descargas y eso, bueno, es un poco cara, pero luego, claro, compensa en el tiempo. Te renta. Bueno, bromas aparte, el que se multiplica es Roberto Viedo, porque últimamente no haces más que recibir premios y bienvenidos sean por todo ese trabajo y toda esa labor tan importante, ¿no? Poniendo en valor todas las figuras del Vierzo y sobre todo a través de ese Belén de Playmobil que has creado, que cada vez va creciendo más, todos esos mensajes y esos valores que estás lanzando, ¿no? Que todos son importantes, porque todos los personajes del Vierzo, en este caso, aparecen en el... Es el lema del Belén, que nadie es más que nadie, y bueno, estamos a tope con esas asociaciones, ya lo saben ellas, y bueno, este año todas esas asociaciones que quieran estar en el Belén, por supuesto, van a estar y vamos a dar voz a toda esa gente que hace un trabajo espectacular. Eso es fundamental, ¿no? ¿Cómo comenzaste con una pequeña idea y todo el mundo al principio te decía, pero tú estás loco, pero ¿cómo se te acaba de ocurrir algo? ¿A dónde vas a llegar? Eso siempre lo decimos al principio, ¿no? La ignorancia siempre es lo más atrevido y siempre al principio pensamos que lo que quizás no serías tú capaz de hacer, no lo va a hacer otra persona y sin embargo, Roberto Viedo lo ha conseguido. Eso es para celebrarlo y también es un hito, ¿no? Que ahora mismo en la cabina de la diversidad estéis homenajeados, tu familia y tú. Sí, estamos muy contentos y agradecidos. Y es un acto muy bonito, ¿no? Sí, muy bonito y agradecidos a Sueños Vecinales de Flores del Sile, sobre todo a Mundo de Uso, que está siempre ahí con nosotros y a Coque, que es un fenómeno y es muy querido en casa, la verdad, es un chico muy querido. Y además es un crack que es otra persona que sigue demostrando que querer es poder. Y eso a mí me encanta, ¿no? Porque siempre hablamos de la diversidad, de la integración social, algo tan importante y muchas personas dirán, bueno, ¿y por qué tenéis que tratar tanto este tema en el magazine, en la televisión? Hasta que no consigamos todo lo contrario, se seguirá hablando precisamente de algo que es súper necesario. Y gracias también a actos como los que estás realizando tú en estas Navidades, en tu día a día, porque tú casi acabas de terminar ahora y ya estás trabajando de lleno. Sí, estamos ya casi empezando el 2024. En el próximo año. Qué vértigo da, ¿no? Bueno, te tiene que gustar y a mí me gusta, entonces, bueno, estoy pendiente que el Ayuntamiento me dedica al sitio, me lo va a empezar ya. Va a haber un cambio de ubicación. No nos entra ahí en estacionarte. Sí, nos ha gustado mucho el sitio, pero no nos entra. No nos entra, ya es que habéis armado el Belén y lo habéis preparado. Es que crecemos de una forma increíble y exponencial, ahí lo has dicho. Y claro, si queremos hacerlo bien, si queremos hacer un evento como Dios manda, el sitio tiene que ser también espectacular al nivel del Belén. Por supuesto. Bueno, ya que estamos hablando de esa asociación Sueños de Vecinos... Majísimos, majísimos. ¿A que sí? Espectacular. Son geniales, porque valoran mucho el trabajo de la gente de a pie, de las personas que hacen cosas por la sociedad. Y aparte, Izan, el presidente, que es el niño, el niño que está conmigo en la foto, iba a ver Marbelén todos los días. No me digas. Todos los días le debía yo un muñeco para que llevara. Así que bueno, ya lo he conocido de antes, el padre, se crió conmigo aquí en el barrio Navaliegos. Y bueno, fue una sorpresa verlo allí, la verdad. No lo sabía que estaba y me llevé una ilusión. Sí, la verdad que sí. Pues sí, estamos comentando que siempre es importante el hacer comunidad, el que la gente valore todo lo que tenemos en nuestro barrio. Y a las personas, que muchas veces somos un poco como autómatas. Vamos por la vida que no sabemos ni siquiera quiénes son nuestros vecinos. ¿Quién vive al lado? Bueno, yo sí que lo sé porque hace mucho ruido. Pero es cierto que necesitamos humanizar un poquito más, ¿no? Sí. Y sobre todo aquí, en El Bierzo. Sí, en El Bierzo, de todas formas, la gente es guay, en general. Yo estoy muy contento con la gente de El Bierzo y sobre todo las asociaciones, que hay muchísimas, que yo ahora con el mundo del Belén lo estoy descubriendo, es alucinante cómo ocurran. Te das cuenta, es impresionante. Lo que hay, me quedo alucinado. Voy para casa a veces y se me hacen las reglas de lo que ves. La verdad que es increíble. Y que lo tengamos aquí, además. Sí, sí, sí. Que siempre tenemos que valorar el trabajo o el éxito de otras personas que están más lejos. Vamos a barrer para la tierra. Sí. Efectivamente. Y tanto que te decían, esto es imposible, Roberto, tú sigue demostrando que sí. Sí. Sí es posible. A mí no me paran. No, no, bueno, ya que te voy a decir a ti. A mí no. Tú eres imparable. Sí. Yo cuando me pongo con algo ahí, si lo tienes claro y te rodeas de gente buena alrededor, sacas las cosas. Esa es la clave, por supuesto. Y como decíamos, los sueños al final se hacen realidad siempre con mucho tesón y muchas ganas. Sí. Y eso, tu familia y tú ganas por la vida. Sí, vamos sobrados. Por supuesto. Claro, en esta asociación de sueños de vecinos siempre valoran algo muy importante. Lo pequeño que poco a poco se va haciendo, que se va convirtiendo en algo muy grande. ¿Qué les dirías a aquellas personas que también tienen un proyecto, que están haciendo y que al principio les dicen, bueno, qué locura, qué vas a hacer tú y para qué? ¿Qué les dirías? Pues sobre todo que se rodee de gente que quiere ayudar, porque aquí el vierzo, otra cosa no, pero al final tienes una buena idea y siempre la gente te va a ayudar. O sea, de una manera u otra, va a estar contigo y luego echarte para adelante y nada más. Y con mucha ilusión y con ganas. Sobre todo las ganas y respeto a los demás. Eso es importante, no llevar tu idea por encima de nadie. Simplemente hacerlo de la mejor manera, pero siempre con ayuda. No quieres hacer las cosas solo porque no vas a poder. Es mejor rodearte de buena gente y lo vas a disfrutar más. Bueno, ¿cuáles son las cosas más curiosas que te han dicho a lo largo de este tiempo cuando estabas preparando tu Belén? Me han dicho de todo. Me han pedido cosas que... Cosas imposibles, ¿no? Hay cosas que no se parecen a mí, es que es un muñeco. Cosas así, intento que se parecen, pero claro, es que hay gente que... Y luego me equivoco también, poco, ¿eh? Yo tengo que hacerme con un palito de estos así. La pinza esa... Sí, ese invento es tan bueno. Sí, sí, sí. Ese es muy bueno. Yo para poder llegar a todas las cosas. Los chavales alucinan, los niños cuando voy de allí cojo... Para colocar, ¿no? Claro, que es como si fuera un gacheto brazo, ¿no? Sí, sí, no es imposible. Imagina, si me caen en una tarde del Belén 20 muñecos, luego hay que ponerlos. Aguantan bien, pero siempre que el tren pasa o alguien toca de más... Pues bueno, eso es un... La idea del tren, eso lo ha comentado muchísima gente. Dicen, ojalá eso se pudiera materializar, ¿no? Sí, además... Y ojalá... Estoy ampliando la... Una primicia, voy a decir. Estoy ampliando la... La estación de tren, la voy a hacer una más grande. La estoy en ello ya, el proyecto, para hacerla ya con edificio y todo, para Mónica, que tengo en su estación de tren como Dios manda. Efectivamente, todo va creciendo y todo se va haciendo más grande, como siempre ha sido ella, ¿no? Una grandísima mujer que siempre nos ha inspirado. Ahora también habrá que dedicar otro trocito a todos los agricultores, a todas las personas que trabajan en el campo, que eso es muy importante. El Belén, como veis, siempre tengo un sitio para la agricultura. Sí. Dedicado a ellos. Y ahora hay que estar con ellos a muerte. Hay que estar con ellos a muerte. Es muy importante todo el trabajo que están haciendo. Y que nosotros, que no se nos olvide, vivimos de esto. Sí, es que, vamos, es una vergüenza. O sea, cómo los tienen. Y es normal que protesten. Poco a poco han protestado, tal lo que le hacen. Entonces, desde aquí, bueno, desde el Belén, y desde nuestra casa, todo el apoyo de los agricultores, ya del Vierzo, de España. O sea, hay que estar ahí a tope con ellos. Y, sobre todo, valorar todo lo que están haciendo, a lo largo de todos estos años, ¿no? Tenemos los mejores productos. Siempre queremos barrer para lo nuestro. Tenemos los mejores productos, productos de denominación de origen Vierzo. Pero para que se puedan seguir vendiendo también nosotros, tenemos que fomentar también esa economía circular. Así que hay que seguir apoyando. Bueno, Robert, como siempre, un auténtico placer. Se me pasan las entrevistas contigo rapidísimo. Sí, sí, la verdad que estamos a gusto. Tienes que venir tú aquí a una sección. Voy a hacerle un llamamiento. ¿Quién quiere que Robert venga aquí a preparar una sección sobre cualquier cosa? Porque nosotros sabemos que él es muy buen tertuliano. Sí, yo sí, yo me apunto a lo que sea. Siempre interactúas a través de las redes, todo. Ya lo sabes. Y que, además, que siempre nos estás apoyando en la Ocho Vierzo. Sí, eso siempre. Se nos está difundiendo todo lo que estamos haciendo. Puedes la tener aquí de nuestra, del Vierzo. Hay que apoyarla aquí. Cuando, si no estuviera, ¿qué hacemos? Habrá que inventarla. ¿Eh? Claro. Bueno, si no estuviera durante una semana nos íbamos todos de vacaciones. Al Caribe. Efectivamente, que eso es lo que necesitamos también. Yo sí, por lo menos. Unas pocas vacaciones. Bueno, pues ¿sabes lo que voy a proponer? Este fin de semana vamos a dar paso a los brunch del Rosita Milagros, porque también yo creo que todo en esta vida hay que celebrarlo y todo viene con un buen desayuno y una buena comida. Ese Kit Kat que podemos tener se llama brunch. Te lo recomiendo, Robert. Ya está, yo voy mucho donde David y espectacular. Y además... Como todo lo que hace él, porque es un fenómeno. Es un fenómeno. Bueno, es un crack y también se lo ha currado muchísimo. Hay que apoyar siempre a las personas que se lo trabajan mucho. Y es más, en este caso también van a hacer un evento solidario también con las chicas del baloncesto de la CDP. Así que, ya sabéis, vamos a seguir apoyando a lo que realmente es nuestro, que es nuestro querido Bierzo. Nos vamos de brunch. ¿Sabéis dónde estamos? En el Rosita Milagros. Y el milagro va a ser que nos podamos terminar todo esto que tenemos sobre la mesa. David, ¿qué tal? Bien, muy bien. Con hambre. Con hambre. Yo también, ¿eh? Tengo que decir que hoy no he desayunado porque hoy es el momento de hacer un brunch. Un nuevo concepto que aquí lo lleváis poniendo de moda desde hace tiempo, pero lo estáis implementando, está teniendo muchísimo éxito. Y vuelven a arrancar estos brunchs que nos van a sorprender una vez más, porque sí, es cierto, comemos por los ojos y solamente de tener estas vistas ya invita, ¿no? A degustar y a probar sabores nuevos. Claro, a ver, esto entra por el ojo, todo es colorines, esto todo, y es que está muy rico. Al final son cosas sencillas de que gusten a la mayoría de la gente. Pero bueno, que tampoco es que inventemos la pólvora nosotros, ¿no? Estos platos son famosos en el mundo entero, desayunos en todas partes los puedes encontrar, pero bueno, nosotros lo hacemos con nuestro mimo, con nuestros buenos ingredientes, estoy mirando para ese jamón y no te imaginas cómo está ese jamón. Dice, cómeme. Bueno, intentamos hacer un poquito las cosas bien en la línea en la que llevamos haciendo nuestro trabajo desde que empezamos, desde que abrimos. Pero lo de los desayunos era como algo nuevo, era como algo que no habíamos hecho antes. De hecho, empezamos con un poco de miedo, a ver cómo, no sé. Y la verdad que estamos contentos, es un cambio que nos ha dado, bueno, nos ha dado muchas mejoras, no solamente en el horario, que hemos cambiado el horario a raíz de estos desayunos y ahora esas horas que hacemos el sábado y el domingo por la mañana para dar los desayunos las hemos quitado del martes, que este día cerramos. Y bueno, esto ha sido un cambio importante, que ya te digo que ahora a la larga me gusta mucho, la verdad que estoy contento con este cambio. Y luego el explorar un mundo nuevo para nosotros, los conocidos. La verdad que, bueno, ahí vamos, ahí vamos, y poquito a poco aprendiendo también. Desde luego. A partir de ahora, el brunch va a ser la comida más importante del día. Ya no el desayuno, vamos a hacer, pues, como ese pequeño momento para poder disfrutar, tomarnos la vida un poco con más calma, disfrutar de estos ratitos. Y también tenemos muchas opciones. Como estamos viendo, para gustos tenemos diferentes opciones, para los que les gusta un brunch más salado, acabar también con ese punto dulce. Podemos pedir varias cosas. ¿Qué se ofrece en el brunch? Bueno, pues, hacemos un poco, bastante estándar, un poco lo que puedes encontrar en cualquier lado. Tenemos las tostas, las hay dulces, las hay saladas, también tenemos pan sin gluten, que esto es una cosa importante ahora para que todo el mundo pueda encontrar su fórmula. Hay cosas que no podrás comer porque es así, pero si podemos adaptarlo, lo haremos, y esa es la idea. Entonces, las tostas dulces o saladas, luego tenemos también los grasanes, tenemos huevos y tortillas en mil maneras, porque hay huevos revueltos con bacon clásicos, de esos que desayunas en el hotel, ¿te acuerdas? Que siempre vas al buffet del hotel. Era mi momento preferido para arrancarlo mañana. Lo primero que se acaba son los huevos revueltos con el bacon. Bueno, pues, esto lo tenemos. Pero después también tenemos algunas otras formas distintas. Hay una tortillita de atún con rúcula, con queso, así todo bien presentadito, una cosa chula. Y está muy rica, muy rica. Y luego, pues, los huevos benedictinos, que digamos que son un poco el dulce insignia. Es un gran desconocido, yo creo, todos hemos oído hablar, pero a lo mejor no los hemos probado. Y la verdad que cada vez que la gente los prueba, repite. Es algo que está muy rico y que gusta. Y luego tenemos la parte dulce, lo de los gofres, las tortitas, croissants también dulces, crepes. Para la gente sana también ese bol de frutas. Sí, 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 hay gimnasio aquí enfrente, pues, si la gente viene a hacer un desayuno fit, pues, también tiene su forma. Exacto. Opciones para todos. ¿A qué horario podemos empezar a disfrutar del brunch? Sí, tenemos todos los sábados y domingos, sería en el fin de semana, desde las 9 de la mañana hasta la 1. ¿Por qué? Porque después seguimos con las comidas, al final nosotros nos dedicamos también a esto y es nuestro buque insignia, digamos, la comida es nuestro fuerte. Entonces, hasta la 1 para que luego nos dé tiempo a prepararlo todo para el fin nocturno de comidas. Y entonces, en ese abanico, pues, ahí vamos trabajando. Hay un poco de todo, hay gente que viene muy prontito, madrugadores que van a hacer deporte, etcétera, etcétera, pero luego, a lo mejor un poquito más tarde, familias que se sesionan juntos el fin de semana, parejas. Bueno, la verdad que es un ambientito chulo. Hablábamos de la música, cuidamos la música, ponemos una música agradable para las mañanas. Tenéis diferentes temáticas también, que eso es muy chulo. Sí, hay días también que hacemos, hemos hecho ya la primera fiesta de huevos benedictinos y rock and roll, que es una mezcla que encaja muy bien. Para la próxima me avisáis, ¿eh? Sí, será en breve y tenemos además muchas ganas de repetirla porque, bueno, es como muy familiar también. Y esa musiquita que anima la hacemos un poquito más avanzada de la mañana, a partir de las 12 de la mañana, y esto es ya como con el vermouth, ¿no? Es poco un brunch, con de todo. Y, bueno, otros días, bueno, desde primera hora es más tranquilo, para que estemos un poquito relajados al principio. Claro, arrancar la mañana tranquilitos para ir subiendo un poco esa energía, acompañados de la música, de estas maravillas. Y, por supuesto, también si hablamos del café, que sería de una mañana sin un café o un colacao, pero también tenemos diferentes opciones. Hay café con leche sin lactosa, con avena, bueno, un montón. Es que es increíble, ha evolucionado muchísimo. Bueno, y es que las necesidades de la gente, pues eso también van cambiando, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que no puedes tener todo lo que te gustaría, pero sí que tenemos todas las opciones de leche sin lactosa, leche vegetal, leche de soja, para cualquier tipo de tolerancia. Y luego, pues hay infusiones y, bueno, cuidamos, cuidamos el café. Y el fumito de naranja, que no nos falte. Fumitos y batidos también, que no lo había dicho. También tenemos batidos de placa en el fresa, tal. Bueno, bien, los hacemos con fruto natural y la verdad que estamos contentos con el resultado. Y siempre comemos muy pintón ese batido con esas pajitas de colores. Bueno, sí, sí, la verdad que sí. No nos hemos acordado de hacerlo hoy, pero también los tenemos. Así tenemos la excusa perfecta para venir a probarlos. De eso se trata, ¿no? De ir probando diferentes opciones y, como decimos, yo creo que al fin y al cabo, de esto nunca te aburres. Es una forma diferente de empezar la mañana. También una forma de, ahora que llega San Valentín, de hacer algo diferente, ¿no? Regalar una experiencia. ¿Qué sería? Se conquista por el estómago. Ahora que lo has dicho, ¿qué sería mejor? ¿Desayunar el día de San Valentín o la mañana siguiente? No sé. No sé yo, es verdad. Yo creo que a lo mejor... Sería curioso esto, pero bueno, habría que verlo. A la mañana siguiente también estaría muy interesante. Estaría, estaría. Claro, porque tú le dejas un vale por un brunch aquí en el Rosita Milagos. Estupendo, claro, sería bonito. Y claro, a mí ya me habrían conquistado. ¿Verdad? Es una cosa, es una cosa, sí señor. Porque es verdad, tenemos muchas opciones, pero la buena gastronomía y también endulzarnos un poquito la vida, dile que le quieres, pero con un buen brunch. Sí, estaría estupendo. Vamos a hacer una noche de velas especial para San Valentín y bueno, pues la verdad que con este tipo de cosas, ya sea con esto de las velas, ya sea con lo de los desayunos, intentamos ir ofreciendo, que no se nos aburra a nadie. Lo que tú decías, que todo el mundo tenga opciones. Algo divertido, dinámico. Y cosas distintas para poder hacer. Es verdad que, por suerte, en el Bierzo tenemos muchos sitios que dan buenos desayunos, muchos sitios que dan muy bien de comer y lo que intentamos es aportar nuestro granito de arena, diferenciarnos de alguna manera con este tipo de cosas para que la gente no nos aburra y vuelva a visitar. David, es que a mí me está viniendo el olor de los huevos benedictinos. ¿Qué te parece? Ay, mira, se está cayendo ahí. Se está cayendo ahí un poquito por ahí. ¿Qué te parece si lo probamos un poquito? Ay, ese es muy rico, sí señor. Primero, un traguito al zumo. Un poquito de azuquita. Venga, y vamos a brindar a nuestra forma con un buen cafetito. Yo, ¿sabes lo que hago? Ya no le echo azúcar al café. ¿No? Ya no. La vida es amarga, pero nosotros la vamos a endulzar. Ah, pues me parece bien, me parece bien. Salud. ¿A qué os esperamos en el Rosita Milagros? Bueno, el momento más dulce de la tarde, pero ahora sí vamos a apostar por esa dosis de realidad. Hoy nos acompaña Daniel Franco. Muy buenas tardes. Presidente de la Asociación Versiana de Agricultores. Y una vez más, vamos a avanzar un poco la situación que estáis viviendo, la problemática que estáis viviendo. También apostáis por apoyar esta ola europea en la que hay tantas protestas, por el tema de la agricultura, pero de diferente forma que os está afectando. Vamos a hablar cómo afecta en el Ierzo, cómo afecta en esta comarca, qué premisas vais a tomar teniendo en cuenta que esta tarde, a partir de las 7 de la tarde, tenéis una reunión. Eso es. Pues hoy, a partir de las 7 de la tarde, tenemos una asamblea extraordinaria con nuestros socios, en la cual decidiremos las medidas que vamos a adoptar entre esta ola de huelgas que tenemos en toda Europa y, como no podía ser de otra manera, en España. Pero las enfocamos de diferente manera. Pensamos que en las formas está la razón. Respetamos al máximo a nuestros compañeros agricultores de otras zonas de la provincia, incluso de otras zonas de la comunidad y del país que han salido a la calle porque es un sector que pensamos, como ellos, que está totalmente desvirtuado y que nadie apuesta decididamente por él, pero lo mismo que te digo esto de que apoyamos, pensamos que no todos los agricultores tienen los mismos problemas, compartimos problemas comunes, eso está claro, pero luego cada sector dentro del sector agrario tiene ciertas reivindicaciones particulares y nosotros hoy por la tarde con nuestros socios plantearemos todas esas reivindicaciones que queremos llevar a cabo y las actuaciones que haremos a partir de la próxima semana con lo que los socios decidan, porque al final no decide el presidente, en este caso yo, o la Junta Rectora a la que yo represento, sino que tenemos muy en cuenta la opinión de nuestros socios. Hemos tenido ya reuniones con los diferentes presidentes de las cooperativas frutícolas de la zona, ellos nos respaldan en la decisión que tomemos hoy por la tarde, los sindicatos de la comarca, Ugal y Asaja, hemos hablado también con sus representantes y dicen que lo que hagamos nosotros, pues bien está y que... ¿Tenemos su apoyo? Sí, tenemos su apoyo, hemos también tenido contactos con el sector del vino, con la dominación del vino, un sector súper importante, al igual que el nuestro en la comarca, y también desde Junta Rectora apoyan todas las reivindicaciones que podamos hacer en bien del sector y pensamos que esa es la manera, la manera es unir al sector, creemos que este tipo de grupos de WhatsApp que están yendo y viniendo no son la manera de hacer las cosas, de hecho el martes, perdón, el lunes, desde la Asociación Internacional de Agricultores, nos desmarcamos un poquito de esa protesta, pero no porque no nos consideremos agricultores, sino porque directamente de los que, de la señora, que creo que es una señora, una de las cabecillas, ella misma se ha proclamado la buquel española, yo he visto algún, incluso algún vídeo de TikTok, la verdad es que es la heroína, ella es, el resto parece que no pintábamos nada hasta que ya ha llegado, con mucho respeto lo digo, evidentemente, y con un poquito de gracia para quitar un poquito de hierro al asunto, pensamos que las cosas se hacen de otra manera, yo como presidente de la Asociación de Agricultores tengo que consultarle a nuestros socios y tener el respaldo de todo el sector, y una vez que lo tengamos, que yo creo que hoy por la tarde sacaremos alguna conclusión ya clara y alguna decisión, pues saldremos a la calle, por supuesto, para que se nos vea, porque nos sentimos un poquito maltratados. Claro, vamos a hablar de la realidad, de cómo os encontráis ahora mismo, qué es lo que reivindicáis, pero también, claro, estamos comentando que vivís la misma problemática, pero os afecta de una forma totalmente diferente, tenéis unas necesidades también diferentes, pero la subida de precios os ha afectado, también de forma muy radical. Eso es, por ponerte un ejemplo claro de algo que compartimos todos los agricultores del país, bueno, todos los agricultores de Europa, la subida de fertilizantes, la subida de carburantes, la subida de impuestos, las subidas de los IRPF, todo eso es una problemática común, tanto del agricultor del Bierzo, como el del ganadero del Bierzo, como el agricultor de la zona del Páramo, que siempre hablamos aquí, que lo decimos, no por discriminarnos unos u otros, del otro lado del manzanal, que siempre se habla, bueno, pues del otro lado del manzanal tienen los mismos problemas que nosotros, compartimos esos problemas comunes de subidas brutales en los costes de producción, y luego también los trámites burocráticos que tenemos son bestiales, no podemos, un agricultor tiene que dedicarse a producir, y a producir de la mejor manera, y yo creo que aquí en el Bierzo, como tú bien sabes, con nuestros siete sellos de calidad, yo creo que más no podemos avalar que esos siete sellos de calidad, pero no podemos tener cada uno una gestoria en casa, entonces esos problemas los compartimos en el Páramo, aquí, y los ganaderos, y todo el mundo. Luego hay problemas más particulares que en el Páramo pueden tener, como es que les obligan a rotar cultivos, y les obligan a, pues un cultivo que es rentable, dejar de hacerlo, y hacer cultivos menos rentables, los ganaderos con los derechos de pastos, y toda la problemática que tienen en el transporte de animales, y todas esas cosas, y nosotros, pues por ejemplo, con ciertos productos fitosanitarios, que en España están prohibidos, pero casualmente en países dentro de la Unión Europea, están admitidos, y ya no vamos a hablar de todo lo que importamos de fuera de la Unión Europea, que yo creo que los controles de calidad, vamos a decir que están cogidos muy, muy con pinzas. Y que deberían ser iguales para todos, y no está siendo así. Debería ser igual. ¿Sentís que vuestros derechos están siendo vulnerados? Sí, totalmente. Yo cada vez que me preguntan, y cada vez que vengo a esta casa, ¿cómo estáis? ¿Estáis mejor? ¿Estáis igual? Yo creo que cada vez estamos igual, igual o yendo a peor, o yendo a peor. Cuando tú te ponen más restricciones a ti como miembro de la Unión Europea que a un país que no es miembro de la Unión Europea, yo creo que está muy mal enfocado por parte de, bueno, al final las administraciones, porque al final nosotros nos amparamos en ellas. Nosotros nos amparamos en ellas. Yo decíamos antes que es una vergüenza que Francia achaque a España sus problemas, cuando compartimos esos problemas, y que desde las administraciones pues no salgan en defensa de nuestros productos, cuando el ministro francés dice que el problema es de Italia y España. Eso es algo irrisorio, ¿no? Yo creo que estamos todos dentro del mismo barco, que ese es el gran barco de la Unión Europea. Si no estás a gusto, pues salte y luego ya veremos lo que pasa. O una señora, la mujer de un exministro, diciendo que los productos bioespañoles que no cumplen los estándares de calidad y que saben a basura. Cuando realmente son los que están consumiendo de los nuestros precisamente, y mucho al principio no se quejaban. Claro, y encima es que son los mejores. Somos la huerta de Europa. Es que está mal decirlo y parece que somos un poco egocéntricos, pero es que es así. Entonces, yo creo que las administraciones deben hacérselo mirar y deben tratar al sector primario, al sector agroalimentario, como lo que es, que es la base de cualquier país. El día que no tengamos para comer y tengamos que traerlo de fuera, va a ser más caro y, por supuesto, no va a ser de la igual calidad que lo que tenemos aquí. Por supuesto. Muchas veces no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos, ¿no? Y, desde luego, que hablando de medidas, decían de si habría que implementar medidas mucho más serias, si habría que presionar mucho más, de qué forma se va a actuar, es algo que vais a tratar a lo largo de esta tarde, ¿no? A partir de las 7 os reunís y, bueno, esperemos que tengáis soluciones esclarecedoras y que esta situación pueda cambiar. Aunque, precisamente, muy positivo, el ambiente no está siendo. No, el ambiente está enrarecido, muy enrarecido, unos echan la culpa a otros, yo creo que aquí no vale... No es cuestión de echar balones fuera, exacto. Siempre las administraciones, que si la culpa es tuya, que si la culpa es mía, yo creo que el ambiente está muy, muy caliente, por así decirlo, para que la gente nos entienda. Los agricultores, yo creo que ya estamos un poquito hartos de ser los malos de esta película, en la cual, para nada somos los malos, venimos de, aunque parece que quedó muy lejos, venimos de una pandemia y los agricultores no se bajaron del carro, siguieron llevando alimentos a nuestras lineales de los supermercados, yo creo que está bien ya y vamos a poner un punto y aparte y que se nos escuche, como te decía al principio, con las formas como Dios manda, porque en las formas está la razón y, vamos, yo creo que ha llegado el momento de decir basta y que se nos tiene que escuchar, porque tampoco pedimos cosas muy disparatadas. Desde luego, Daniel Franco, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, hablaremos próximamente de esas decisiones que vais a tomar de forma unánime y ojalá esta situación tenga un pronto desenlace y además un positivo desenlace. Es todo lo que necesitamos, pero para ello tenemos que tener paciencia y ojalá también por parte de las administraciones empiecen a tomar medidas ya. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en menos de cinco minutos. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta y ahora sí, vamos a seguir apostando por la cultura, en este caso por el teatro. Que nadie se pierda esta obra, Paura, el día 10 en el Teatro Vergidum. Vamos a establecer conexión con dos de sus integrantes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Raquel Molano? Y Lucas Escobedo. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Raquel. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lucas. Vamos a arrancar, bueno, hablando de la dramaturgia, dirección y composición musical por parte de Raquel, dos miembros que estáis formando parte de este fantástico espectáculo que nos vamos a encontrar el día 10, chicos. Hola. Lu. Buenas tardes. Raquel. Bueno, hablo yo, hablo yo. Pues el espectáculo Paura, que significa miedo en italiano y pavor en catalán, habla del miedo pero desde el humor. Entonces, el espectador va a ir a ver un espectáculo muy multidisciplinar donde los artistas cantamos y tocamos instrumentos y además interpretamos a cuatro personajes que llegan a hablar sobre el miedo siempre con el lenguaje de la música y el humor. Entonces, no es un espectáculo que dé miedo para nada, es un espectáculo para todos los públicos y nada, que estamos deseando actuar en el Bierzo. La verdad, es nuestra primera vez. Bueno, y nosotros estamos deseando veros porque las críticas son más que positivas, dicen que precisamente es una forma de canalizar ese sentimiento que tenemos como un poco oculto, que es cierto que nos ha costado admitir, el ser humano tiene miedo, ¿cómo lo canalizamos? ¿Cómo el humor también es ese vehículo para afrontar situaciones difíciles en la vida? Ahí estamos viendo algunas de las imágenes y desde luego que ya nos sacan más de una sonrisa. Veremos el argumento. Sí, el argumento, como bien he dicho, son cuatro personajes que llegan al teatro a curar el miedo de los espectadores. Lo que pasa es que una característica de este espectáculo es que usamos el lenguaje del payaso para hablar sobre este tema tan importante que es el miedo y hay algunas cosas que no salen como ellos esperan. Como la vida misma, ¿no? Sí, en esa obra suceden cosas, algunos accidentes muy característicos del clown. El clown tiene la ilusión de contar, de transmitir y siempre tiene muchos accidentes, le pasan cosas. Entonces, bueno, ellos atraviesan una serie de percances pero al final todo sale muy bien y no pasa nada, que es un mensaje que es un leitmotiv en el espectáculo. No pasa nada. Y muy necesario, ¿no, chicos? Claro, también estamos hablando del momento en el que la escenografía juega un papel fundamental a la hora de dirigir, de organizar. Lucas, cuéntanos cómo es esta experiencia desde dentro y desde fuera, como el público lo puede ver. Creo que Lucas ahora mismo no está disponible, creo que se ha desconectado. Sí, Raquel, te tenemos a ti, así que no hay problema. Además que tú eres también la que llevas el tema de la escenografía un poquito, entonces toda la dirección que es algo fundamental. cómo se va a sentir el público cuando esté frente a este espectáculo y también cómo lo habéis organizado vosotros, cómo lo vivís desde dentro. Mira, Lucas es director del espectáculo y también escribió el texto y yo escribí las letras de la música y compuse la música. Desde dentro, pues nuestro papel fundamentalmente, bueno, estamos como intérpretes también en el escenario, pero luego cada día, cada función tenemos una labor de dirección y de un pequeño ensayo antes de la función donde organizamos todas esas cosas que no solo somos cuatro intérpretes, sino que, como tú has dicho, la escenografía juega un papel muy importante. Hay unas cosas, como bien he dicho, de los accidentes, escenografía que sufre algunos cambios que no quiero hacer ningún spoiler a nadie y la luz también, la luz es otro, por así decirlo, otro lenguaje muy importante en el espectáculo que juega un papel fundamental para hablar de ese miedo a la oscuridad. También que era un... Nosotros en la creación del espectáculo hablamos con muchas personas y entre ellos con los niños y uno de los fundamentales miedos que encontrábamos que era común en las dos edades era el miedo a la oscuridad. Entonces, de este miedo hablamos en un momento de manera muy protagonista. Claro, es una forma también muy diferente, muy original de hacer esa introspección con nuestros miedos, ¿no? Como decimos, el miedo es libre porque cada uno de nosotros tenemos miedos muy diferentes pero siempre nos unen algunos que tenemos en común, ¿no? Por ejemplo, el miedo a la oscuridad, el miedo también a la pérdida, al fracaso, de que ocurra algo malo, ¿no? Y me encanta el mensaje final porque al final no pasa nada. Exacto. Y aprovecho para decir que se hablan de muchos miedos distintos y la música nos ha servido como un muy buen vehículo porque no queríamos banalizar con un tema tan importante, no queríamos reírnos de la gente que tiene miedo porque hay miedos que son comunes a todas las personas y de hecho el miedo es algo que nacemos con él y que es necesario aprenderlo para que no nos caigamos por un barranco, no es necesario. Pero luego hay miedos particulares también, el miedo a las alturas, el miedo a volar, el miedo a los insectos, o sea, entonces, por ejemplo, es una obra muy ecléctica a nivel musical, tiene muchos paisajes musicales distintos, pasamos por una ópera rock que abre la obra, un poco más misteriosa, con un poco más Queen por ahí como referente, después las coplillas de Cádiz para hablar de muchos miedos distintos, y luego el miedo a la soledad que también tiene un momento muy protagonista con un paso doble que tenemos y un himno a la valentía, así que nada, es un mapa musical muy distinto. La verdad que apetece muchísimo poder disfrutarlo, poder estar viviendo esta experiencia única y quizás saldremos con algún miedo menos. Pues seguramente, seguramente, y si no, aprender a verlo de otra manera, a bailar con él y a convivir, a aceptar que simplemente nosotros el mensaje que transmitimos no es de queremos eliminar el miedo porque no es posible, es un compañero de viaje, lo único es que hay que aprender a convivir con él. Ese sería como el mensaje final de la obra. Pues nos encanta, así que todavía los que nos estéis viendo, estáis a tiempo de poder conseguir esas entradas y nos vemos allí, así que muchísima suerte. Muy bien, muchas gracias, estaremos el sábado en Ponferrada y el domingo en León. Genial, pues ya lo sabéis, a partir de las 7 de la tarde estaremos deseando poder disfrutar de este espectáculo. Raquel, que tengas buen viaje y aquí te esperamos con los brazos abiertos. Pues muchas gracias, María. Muchas gracias. Nosotros seguimos hablando de arte y en este caso vamos a charlar con Luis Domingo, muy buenas tardes, presidente de la Asociación de Pintores del Vierzo y en este caso tenemos algo que a mí me parece que es muy emotivo que comentar, estamos hablando de una exposición con parte de tus obras, qué tal querido amigo, para ayudar al IED en el Museo del Vierzo, algo que muchísima gente ha aclamado porque es una forma también de aportar vuestro granito de arena. Bienvenido. Bueno, ¿cómo surgió esta iniciativa? ¿Cómo surgió la idea? Pues mira, la idea es muy sencilla, esto es consecuencia, digamos, de un gesto de responsabilidad. Yo soy socio del Instituto de Estudios Bercianos desde su refundación en el principio de los 70. Entonces, como todos sabemos, el Instituto de Estudios Bercianos es un referente cultural muy importante dentro del Vierzo. Y cuando es una cosa como algo, una institución como el IED está en peligro, algo muy importante está en peligro en el Vierzo. Y tenemos que ser los bercianos los que lo arreglemos, no nos vamos a sentar a que vengan de fuera a arreglarlo. Entonces, yo, siendo pintor, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues eso, mi pintura, poner mi pintura a disposición del tema. Bueno, es un acto fantástico que todo el mundo ha aplaudido y también es una oportunidad perfecta para valorar todo el arte que tenemos aquí en el Vierzo, ¿no? Y además, hacer un paseo por toda esa historia que habla mucho de ti, de tus obras y de también toda la cultura que entraña cada una de esas obras. Son 30, ¿no? Sí, son 30 obras que yo he procurado hacer un conjunto de obra muy variada con el fin de que poder tocar muchos gustos y muchas carteras, que no está. Por supuesto. es así. Y mira, ya que me preguntas eso, quisiera hablar, es que resulta que la mayoría de los cuadros son en encaustica y la gente pregunta qué es la encaustica. Todo, si me lo permites, lo puedo decir. Entonces, eso es simplemente el aglutinante es la cera. Es una técnica antiquísima, parece que ya los templos griegos estaban decorados así en encaustica la cera, pero que luego se dejó de usar. La verdad que es muy difícil porque la cera al calentarse es como el agua, va por su sitio, ¿no? Es anterior al óleo, el óleo es mucho más. Pero, bueno, pues es lo que me da por hacer ahora. Solamente hay un cuadro que está hecho al óleo, luego hay también acrílicos y pigmentos con agua, en fin, hay temas diferentes y técnicas diferentes. Y es una maravilla, ¿no? Porque también es la oportunidad de poder conocer ese trabajo desde el principio. es un viaje también no solamente al arte, sino a la historia, ¿no? Porque cada cuadro cuenta una historia diferente. La temática, como te decía yo antes, igual que la técnica es muy variada, hay cuadros de mi exposición del Quijote en Ponferrada y también en León, tengo cuadros del diseño de Benvivre. ahí estamos viendo algunos en pantalla. Ah, bueno, y paisajes, paisajes del Bierzo. Paisajes del Bierzo, paisajes de Quijote. Ah, sí, perdón, si hay que entrar en la pantalla ahí. Ese es precisamente de la exposición que dice en León sobre el Quijote. Y además que no dejan indiferente a nadie, ¿no? Porque justo parece que están captando ese momento. Bueno, aquí, esta imagen, ¿qué me dirías de ella? Claro, es que no nos acercan a la pantalla. Es de un álvaro cuando está caerido en la batalla y ese es cuando está aparentemente muerto, todos piensan que está muerto y ahí vemos el rostro de su gran amigo y escudero, ¿no? de estar llorando. Bueno, momentos que marcan mucho también las emociones, claro, y eso también es algo que cada persona puede verlo de una forma. El arte también es muy personal, ¿no? Lo que se prepara uno a ver y lo que interpreta es muy surrealista. es que es así. Eso es lo grande, una de las cosas grandes del arte, precisamente. Pero en la vida normal y corriente también nos pasa lo mismo. Nosotros transmitimos una cosa y a lo mejor queremos transmitir una cosa y a lo mejor el otro percibe otra. Y esto, lo bueno de la pintura es que tú pones una cosa ahí en un cuadro, eso es allí, es lo mismo y sin embargo cada cual que lo contempla percibe una cosa diferente. Todo depende de uno mismo, del espectador. Desde luego. Bueno, pues vamos a aprovechar a hacer este viaje a través del arte, de la historia en el Museo del Vierzo. Te damos las gracias desde aquí por ese gesto tan bonito y nos vamos a ver muy pronto porque estáis preparando muchas cosas desde la asociación, no dejáis de trabajar. Me alegro mucho. Muchísimas gracias. A ti, a ti. Un placer. Ahora sí, vamos a seguir pero vamos a hacer un pequeño salto, cinco minutos de publicidad y estamos de vuelta. Hasta ahora. Un mes más nos acercamos hasta el centro de estética Magnolia y sabéis que se acerca San Valentín. Sandra, es el momento perfecto para autorregalarnos que siempre nos viene muy bien o tenemos que sacar algunas ideas para regalar. Bueno, tenemos varias opciones pero lo importante es decírselo a través de una experiencia, a través de un bono, por ejemplo. Pues mira, sí, en este caso desde Magnolia lo que queremos es ayudar a todos aquellos que quieren sorprender a sus parejas, tanto hombres como mujeres. Hemos sacado varias promociones como es el Pack 5 Sentidos en el que os podemos ayudar a tener diferentes sensaciones a través del gusto, el olfato, el tacto. También hemos introducido el tratamiento revitalizante con un revitalizante facial con un masaje corporal también descontrasturante o relajante, un poquito, bueno, pues lo que queráis regalarle a vuestras parejas. Muy completo. Es el momento de cuidarnos, de mimarnos, de relajarnos o incluso pues todos esos tratamientos poder regalarlos, regalar a quienes más queremos, incluso a nuestros chicos, a nuestras parejas. Sí, para ellos también hemos pensado, los tenemos totalmente en mente, bueno, pues todos aquellos que quieran cuidarse, prepararse, al igual que para la mujer, tenemos esos tratamientos faciales, revitalizantes o incluso una presoterapia ocular, hemos introducido el perfilado de barba o incluso perfilado de cejas, pues que ahora mismo pues a los chicos también les gusta y les gusta ir totalmente preparaditos. Entonces, bueno, pues son varios packs de los que tenemos ahora mismo dentro de nuestra promoción para San Valentín. Con todos ellos incluso os podemos ayudar a preparar vuestras sorpresas introduciendo pues tarjetas, un detalle o cualquier otro detalle que se os pueda ocurrir como un ramo de flores, una caja de bombones que siempre viene muy bien encontrarte, abrir la puerta y tener una sorpresa para ti. Desde luego, hay veces que no se nos ocurre ni qué regalar, no nos vienen las ideas a la cabeza pero vosotras desde el Centro de Estética Magnolia lo tenéis todo atado, lo tenéis todo preparado. Perfectamente controlado, o sea, que quien esté un poquito con dudas o que, bueno, pues que no sepa después ya de muchos años con qué sorprender, pues que nos consulte, que nos pregunte que nosotros le vamos a ayudar. Y está claro que lo hemos visto a nivel de estadísticas que cada vez tenemos más en mente y somos más conscientes de la importancia de cuidarnos, de que cuando nos vemos bien también reflejamos esa felicidad. Siempre, eso lo hemos hablado. Cuando uno está bien por dentro y está bien por fuera, pues somos más felices y eso es así y lo reflejamos con nuestras parejas y nuestra vida diaria. Pues es el momento de mostrar los diferentes tratamientos y los tratamientos más pioneros o, por ejemplo, los que nos recomiendas para decirle lo mucho que le quieres o para mimarte un poquito. Perfecto, porque con ello os ofrecemos nuestras tarjetas de regalo, nuestros bonos de regalo y podemos añadir o incluir dentro de esas sesiones incluso incluir un tratamiento perfectamente para que puedas mimar a tu pareja tanto a tu chico como a tu chica. Aquí tenemos estos bonos. Podemos solicitarlos, venir aquí directamente o llamar por teléfono, también poder reservarlo a través de las redes sociales, pero lo más interesante es que como son tratamientos totalmente personalizados, que vengan aquí, que se acerquen y que vean qué es lo que más les conviene. Bueno, porque podemos recomendarle o aconsejarle para sorprenderlos y que realmente lo que le regalen les sea de necesidad, les sea útil tanto para un tema relajante como para que podamos brillar un poquito más en nuestro día a día. Efectivamente, además tenemos descuentos y dentro de muy poquito un concurso, así que estad muy atentos a las redes sociales. Vamos a hablar de estos dos tratamientos que nos vas a proponer. ¿El primero cuál sería? Vale, pues el primero sería un tratamiento revitalizante facial, ¿vale? Bueno, pues consiste en una limpieza profunda del rostro haciendo uso pues de un combinado de vitaminas, haciendo uso pues de unos determinados manípulos que nos van a permitir dar al rostro pues una mayor firmeza, elasticidad, brillo, una luminosidad y después en ese mismo tratamiento incluiremos un masaje relajante que lo aplicaremos con aceites totalmente aromatizados, con música relajante, con un ambiente con unas luces tenues, con un ambiente pues totalmente adaptado para pasar un ratito agradable. Bueno, yo estoy pensando hasta autorregalármelo, ¿no? Porque viene muy bien, tenemos mucho estrés en nuestro día a día y de vez en cuando rebajar esos niveles viene fenomenal. Eso es, nos viene muy bien y bueno, pues dedicarnos un ratito para nosotros nos viene muy bien. Vamos a hablar del siguiente tratamiento que este os va a encantar. Bueno, hay varios tratamientos, ¿vale? En este caso lo que nosotros queremos incluir bueno, pues tanto para el hombre como para la mujer, en este caso estaría un poco más destinado para la mujer, podría ser perfectamente un lifting de pestañas con su perfilado de cejas para, bueno, pues cuidar. Y profundidad a la mirada. Eso es, para que, bueno, profundidad y agilizar un poquito también nuestro día a día porque al final, bueno, pues son cosas en las que todos los días nos ponemos un poquito a prepararnos y bueno, si lo tenemos ya perfectamente estilizado, pues nos ayuda más a la hora de arreglarnos y de estar preparadas ya por la mañana. Bueno, dos opciones totalmente diferentes pero perfectas para cuidarnos, para cuidarte y lo más importante es el momento de decirle cuánto le quieres ahora aquí en el Centro de Estética Magnolia. Ya estamos de vuelta con nuestro espacio sobre ruedas y sobre ruedas está yendo la última parte del magazine. Vamos a establecer conexión con Juan Carlos Toribio. Muy buenas tardes, vicepresidente de la IMU y últimamente viajero incansable. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy tenemos un titular que la verdad que está levantando muchas ampollas, ¿no? Tiene que ver con la campaña que está organizando la DGT para sancionar a motoristas. Además, que una sanción bastante bastante sangrante, por así decirlo. Juan Carlos, cuéntanos. Bueno, en realidad es una campaña que es para criminalizar de nuevo al sector de usuarios de la motocicleta. Dice que la moto no te mate. O sea, el primer mensaje que nos mata es que la moto te mate. De hecho, nosotros hemos abierto una contracampaña donde estamos demostrando diariamente o casi diariamente que la Dirección General de Tráfico, lamentablemente, y esto es una crítica constructiva que nadie piense que somos antisistema, que es todo lo contrario, que queremos que mejore el sistema, lamentablemente no está haciendo su trabajo de supervisar, denunciar y sancionar el incumplimiento de la ley en materia del estado y conservación de las carreteras. Tenemos infinidad de carreteras, no solo en El Bierzo, no solo en León, también en Zamora, en Segovia, etcétera. Cantidad de carreteras que no están cumpliendo con las normas técnicas y que ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos. Por lo tanto, nosotros advertimos y entrecomillamos con respeto hacia nuestras administraciones públicas, pero invitando a esa reflexión que la Dirección General de Tráfico no te mate. Efectivamente. Ya hemos hablado en numerosas ocasiones de la situación que se está viviendo en las carreteras. Esos tramos que están en mal estado o en mala señalización, incluso esa gravilla que estamos viendo que ni se arreglan los desperfectos y pasan los años y seguimos incluso peor. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no hay ningún cambio frente al respecto y por qué esta campaña está resultando tan sangrante como decíamos al principio? Bueno, fijaros que efectivamente tienes toda la razón. El estado de conservación de las carreteras de Caravec está empeorando, está mucho peor. Hoy acabamos de denunciar a la Nacional 122 a su paso por Zamora, zona de Coreses, con una destrucción de la capa de rodadura impresionante. Estamos hablando de una Nacional y estamos hablando de una carretera del Ministerio de Fomento y una IMD, una intensidad media diaria muy alta. Este abandono sistemático de nuestras carreteras nosotros creemos que se debe a un desobedecimiento e incumplimiento reiterado de la ley, no porque no haya presupuesto, sino que no le preocupa a nuestras administraciones públicas en realidad la seguridad vial. La seguridad vial se compone de tres macrofactores y luego tiene sus subfactores asociados a cada uno de esos macrofactores. El usuario, el vehículo y la vía. Bueno, pues este macrofactor que tenemos aquí y todas las concurrencias asociadas a la seguridad de este macrofactor no se están teniendo en cuenta. Drenajes, estado del firme, áridos, como estabas diciendo, sistemas de protección sin protección que le faltan tornillos, etcétera, etcétera. Por eso la contra campaña que nosotros estamos abriendo y que estamos denunciando estas incidencias ante la Dirección General de Tráfico. Por otro lado, hay que recordar que esta campaña, la imagen que utiliza la Dirección General de Tráfico nos manda cuatro consejos y nos dice que dotemos a nuestras monturas de ABS frenada combinada y control de tracción. Primero hay que decirle a la Dirección General de Tráfico que no todas las motos pueden tener control de tracción, aunque una vez que has comprado tu motocicleta no puedes incorporarle accesorios de ese tipo porque es inviable, sería una reforma de importancia carísima si la puedes hacer y que actualmente las motocicletas ya están dotadas de ABS a partir de 125 centímetros cúbicos, etcétera, bueno, ya tienen una dotación de ABS o sistemas de apoyo a la frenada importante. Pero es que a mí me parece muy gordo que la imagen que ha proyectado la Dirección General de Tráfico es una Yamaha R1 donde le ha quitado los retrovisores. Pero, ¿qué explicación tiene que la propia Dirección General de Tráfico necesita darse una vuelta al motocicleta? Exacto, de seguridad con un incumplimiento de ley al Real Decreto de 1822 del año 98 retirando los retrovisores de una motocicleta que está poniendo de ejemplo. Oiga, yo es que no termino de entender qué está pasando en la parte técnica de la Dirección General de Tráfico para perder el camino. Y luego nos está diciendo exacto, que tengamos cuidado con las señales, que obedezcamos las señales y especialmente los puntos negros. Es que yo no sé qué está pasando de verdad, sinceramente, porque los puntos negros ya desaparecieron. O sea, no existen puntos negros porque se hizo desaparecer de la normativa técnica. Ahora hay tramos de concentración de accidentes. O sea, no hay un punto sino un espacio. Y los ciudadanos no quieren tener castañas o tener accidentes en ese tramo de concentración de accidentes. No vamos los ciudadanos y decimos como hay un tramo de concentración de accidentes vamos a tener accidentes en ese tramo de concentración de accidentes. No, ahí está pasando algo. Viese algo hay que investigarlo. Hay que averiguarlo y hay que darle soluciones. Y ahí está el titular de la vía por un lado y la Dirección General de Tráfico con sus investigaciones por otro. De nuevo, están depositando la absoluta la totalidad de la responsabilidad en los conductores. No tiene explicación. Y bueno, déjame que casi estoy haciendo un monólogo no te dejo intervenir. No, no, pero es que tienes toda la razón desde luego que también ese eslogan en el que no te mates con la moto ya estás promoviendo una situación como si fuera lo más normal y como si realmente el peligro fuéramos nosotros, fueran los motoristas. ¿Queda mucho camino por delante? Sí, porque cada año en vez de tener en cuenta estos puntos y corregirlos cada vez es como una incongruencia mayor. ¿Esto a qué se debe? Yo creo que es que la política hace mucho daño. Los órganos técnicos tienen que estar dirigidos por personal técnico y cualificado y además ajeno a la política o cumples tus funciones con leal saber y entender o te vas fuera. Si seguimos manteniendo las direcciones técnicas de la Dirección General de Carreteras, Dirección General de Tráfico, etcétera, etcétera, en manos de pseudopolíticos, técnicos o disfraz de técnico en un político, pues evidentemente esto no va a funcionar. Esto es lo que yo creo que está pasando. Pero el reglamento técnico y los aspectos jurídicos son muy importantes a tener en cuenta a la hora de caminar en pro de la seguridad vial. ¿Qué está pasando? Pues una vulneración reiterada y constante de la Dirección General de Tráfico al marco normativo. Por ejemplo, fijaros, el artículo 142 primero del Reglamento General de Circulación nos está diciendo que en su caso, o sea, el titular de la vía o en su caso la autoridad encargada de la vigilancia y el tráfico ordenará la inmediata retirada, sustitución, etcétera, o reposición de las señales, por ejemplo, que estén en malas condiciones. Pues tendría que retirarte. Si ponemos por León, efectivamente, y estén destrozadas las señales. Haya señales destrozadas o peligros sin señalizar, o etcétera, etcétera. ¿Cómo puede ser que esto esté sucediendo? ¿Por qué se vulnera ese artículo? Porque no hay una autoridad sancionadora contra la Dirección General de Tráfico que le denuncie, que le sancione por no cumplir la ley de seguridad vial y el Reglamento General de Circulación. Juan Carlos, yo propongo y me encantaría que todas estas personas que hacen la ley, todas estas personas que se encuentran al frente de esta campaña, un día preparar una concentración de motos y llevarles por algunos tramos a ver qué les parece. Porque creo que muchas veces es como, por ejemplo, no puedes querer o amar algo sin conocerlo, no puedes defender algo sin conocerlo. Pues lo mismo, hay gente que habla por hablar y realmente lo tendría que experimentar en sus propias carnes. Entonces se daría cuenta de, vaya, es que este trazado, vaya, es que estas señales están en un estado deplorable. Quizás, es que sería muy interesante que se dieran cuenta de que no siempre, como bien se está haciendo hasta ahora, la culpa es del motorista. Fíjate, esto que acabas de decir me ha hecho recordar una situación que sucedió en la Universidad de Zaragoza. Yo iba como ponente a dar una conferencia vestido de Guardia Civil de Tráfico. Venía toda la cúpula de la Dirección General de Tráfico, entre ellos venía la subdirectora, venía Pere Navarro en aquel entonces. la subdirectora era Ana Ferrer de la Dirección General de Tráfico y entonces empecé como Guardia Civil a exponer una serie de puntos débiles en lo relativo a conservación de carreteras. ¿Y qué creéis que me dijo la subdirectora de la Dirección General de Tráfico? Sorpréndeme. Pues me dijo que eso eran casos puntuales. Y entonces, claro, yo le tuve que contestar, perdone, pero no, era mi jefa, pero no son casos puntuales. Es reiterado y constante el abandono sistemático de las normativas técnicas y jurídicas en mantenimiento de carreteras. Es un abandono sistemático, no hay obediencia a esas normas, ¿no? Entonces, estamos poniendo en peligro la seguridad de los ciudadanos, pero no es un caso puntual, como quería decir la DGT. Por eso creo que tienes razón. Si subimos a estos políticos que toman decisiones y a estos súper técnicos que llevan direcciones generales o subdirecciones generales encima de nuestras motocicletas, igual entienden un poco o de nuestras bicicletas, que también es otro colectivo muy, 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 acabamos de denunciar la Nacional 122, os he dicho, y tiene los arcenes y la calzada destrozada. Es que es imposible ir con una bicicleta por ahí, pero imposible. Entonces, todo esto se corrige, efectivamente, que ellos se sensibilicen, que vengan con nosotros y que vean... Vamos a preparar una. Exacto. Es como, por ejemplo, lo que está pasando con los agricultores y ahora me meto con el tema este. Por favor, los políticos, váyanse al campo, hablen con el personal que está con el tractor, con el ganado, con las ovejas, hablen con esa gente y entenderán qué está sucediendo. Director General de Tráfico, súbase a un coche patrulla de la Guardia Civil y entenderá qué está pasando. Me encanta. Es que es quizás la mejor solución a la que podemos llegar. Así que, Juan Carlos, vamos a ir poniéndole fecha a este evento y quien quiera, quien se atreva, que se suba. Pues sí, pues podemos empezar a prepararlo y a proponerlo. Por lo menos aquí en Castilla y León, a ver qué sucede. Me parece genial. Y además, queda grabado. Juan Carlos, te mando un abrazo muy fuerte. Nosotros vamos a seguir ya en la recta final del magazine. Nos vemos en 14 días y ojalá, a ver si hay gente también que se suma a esta iniciativa, que nos apoya, porque siempre decimos que el cambio está en el movimiento. Nos vemos pronto. Vamos a continuar, ahora sí, ya en esta recta final, lo que vamos a hacer es hablar de todo este movimiento. Bueno, no podía faltar la cabecera, es que no me dejaban tener pelos en la lengua. Vamos a dar ya paso a la última sección del magazine en la que me acompaña Naynova Martínez, ¿qué tal, cómo estás? y nuestra querida también Enma Remis. Vamos a recordar algo muy importante, como venía diciendo, las redes se incendian siempre con muchos mensajes de hate, muchos mensajes muy negativos que también afectan a la salud mental. En este caso, hablaremos de mensajes positivos en las redes sociales y salud mental, cómo se le puede dar la vuelta y también hay que tener mucho cuidado con ese doble rasero de ciertos mensajes positivos. También queremos destripar un poquito ese punto. Chicas, bienvenidas, lo veníamos comentando antes, que es muy importante cómo se dicen las cosas, qué se dice a través de las redes sociales. No siempre sienta bien escuchar. Si lo quieres y lo deseas, lo vas a conseguir. O en otras ocasiones, claro, ser positivo es algo que tenemos que hacer siempre. no siempre se puede llevar el día a día de forma positiva, hay que ser realista y llevarlo como se pueda también. Pero, ¿cómo puede afectar estos mensajes de que todo tiene que salir siempre, o sea, ese mensaje de éxito seguro a personas que están atravesando un momento de pérdida o un momento de duelo, un momento muy bajo dentro de una situación que les abate o, por ejemplo, un momento de autoestima, ¿no? ¿Cómo puede influenciar? A ver, hay que tener muy en cuenta que ni aunque tú estés en el más alto de los éxitos y que digas hay tocado techo que, bueno, yo creo que nunca hay que ponerse un techo pero dentro de esos momentos vas a tener momentos en los que pegues un bajón, la vida no es las frases de Pinterest de todo es maravilloso y si quieres puedes, no, hay veces que quieres y no puedes, hay veces que puedes y directamente no quieres, depende del momento en el que estés anímicamente y de todo y, no sé, yo creo que hay que tener cuidado tanto con lo positivo sobre todo con lo negativo pero, bueno, en redes es así, hasta lo positivo tiene un punto... Sí, porque nos están vendiendo también como una vida un poco irreal, ¿no? Es como llegar a todo, esas súper mujeres que pueden con todo pues a veces no poder con todo está bien y es más, tenemos yo creo que reivindicar un poquito todo eso porque al final eso afecta a la salud mental, eso afecta a muchas personas que ven en las redes a otras mujeres como ejemplo, intentan llegar a todo y a lo mejor detrás de eso tienen una cuidadora que está atendiendo a sus hijos o detrás de eso solamente se dedican a las redes detrás de eso hay otras personas que le están facilitando que puedan llegar a todo así que mucho cuidado también, ¿no? con lo que se ve también el tema de Mr. Wonderful que daño ha hecho para muchas personas Demasiadas tazas y claro, muchos cafés bebidos en esas tazas que hay veces que te das cuenta que pues no todo es posible y no pasa nada, ¿no? No pasa nada Claro, por eso nosotras el otro día hicimos una actividad súper divertida en la que pedíamos a nuestros espectadores que a través de un cactus ¿no? Vamos a recordar de nuevo el título fijaros qué cactus más bonito tengo yo es que esto no hay que cuidarlo tanto ¿verdad? Lo puedo abrazar porque no pincha pero ¿cuál era el título? Sin pelos Sin pinchos en el cactus Eso es Bueno, pues Sin pinchos en el cactus el título que indicaba que muchas veces no tenemos que ser tan hirientes con ciertos comentarios y que precisamente podemos lanzar otros mensajes mucho más constructivos Cada una de nosotras tuvo que dibujar un cactus cada una lo hicimos a nuestra manera porque nuestra querida RemisArt es una fenómena del mundo del arte y bueno Nos salieron todos preciosos Bueno, tú que A ver, tú los veías que lo valoraste muy bien Y eso es verdad Pero desde las redes también nos mandaron algunos ejemplos o también nos mandaron algunas personas decían mira, yo lo de dibujar lo llevo muy mal pero también voy a lanzar un mensaje o algunas frases que también nos han gustado y queremos compartirlas desde aquí Y es una iniciativa fantástica De hecho mirad aquí tenemos en pantalla Sí, es lo mejor Es, me encanta Y mira sin pinchos en el cactus bueno, pues nuestros espectadores y a través de las redes nos han mandado pues algunas ideas y algunas frases que nosotras queríamos compartir aquí en pantalla ¿cuántas personas han dicho oye, yo también me quiero apuntar para el próximo día una tarde así de acuarela dibujo y tertulia pues eso es fantástico y que la gente siga participando Bueno, aquí tenemos estas frases que son inspiradoras ¿no? porque efectivamente sueñalo hasta que se convierta en tu realidad ojalá pudiéramos ¿verdad? convertir esos sueños en una realidad a través del trabajo a través de la dedicación y si no se consigue no pasa nada Es que yo creo que un poco lo que pasa en las redes sociales es que se quedan con ese sueñalo hasta que sea realidad ¿no? como diciendo solo pensando en que lo quiero o que quiero que mi vida sea así es como me va a llover del cielo y realmente hay que mirar un poco el trasfondo de esas cosas que sueñalo pero la letrita pequeña de trabajalo esfuérzate cuando veas que no quieres seguir pues un poquito más cuando quieras mandarlo todo al carajo pues eso recuérdate porque empezaste y porque al fin y al cabo yo lo veo mucho desde el punto del emprendimiento que es complicado y sí que he habido muchas veces que hubiese dicho bueno no que he dicho yo por qué no me quedé en una oficina tranquila sin pensar sin nada pero claro luego me acuerdo de por qué empecé y todo y dices bueno venga un poquito más El soñarlo quizás es ese impulso ¿no? como para continuar o sea realmente hay que trabajar muchísimo pero el soñarlo ayuda a que los momentos esos de bajón esos momentos difíciles digas un poquito más también es lo que enseñan las redes que al fin y al cabo solo te enseñan lo que es el resultado final no enseñan lo que decías tú de la imagen que se da ahora de mujeres empoderadas que me parece perfecto y genial de puedo llevar tres empresas puedo llevar mis tres hijos y puedo plancharle las camisas a mi marido y sale la mujer con el niño así no sé qué mientras está y dice pero eso no es realista no o sea genial yo sin hijos no puedo muchas ocasiones decir pero si no me da la vida entonces es verdad que también hay que ver el lado realista y dentro de esa naturalidad el decir oye mira pues llevo todo esto pero tengo ayuda y hay muchos días que no llego a todo llego a mi casa me pongo el pijama me echo a llorar del estrés y no pasa nada una lloradita y a seguir desde luego pero sí que es verdad que estamos sujetos a una presión cada vez mayor porque cada vez se nos exige más tú das X y al final te van a pedir mucho más con todo en la vida y el tiempo siempre es el bien más preciado en que ocupamos nuestro tiempo y esto que dicen bueno es que hay que dedicarse tiempo a uno mismo a una misma pero de verdad tendría que ser una realidad esos cinco minutos y ya está y pensar que bien ya me siento realizado han cambiado mucho las cosas a lo largo de los años porque es verdad que antes pues las generaciones de atrás tenían un montón de hijos sacaban a su familia adelante etcétera pero la mujer siempre al final siempre salía perdiendo porque te dedicaba todo absolutamente a el cuidado a las tareas domésticas a una dedicación por completo a los demás y dónde está el individuo y ahora nos hemos modernizado y es lo mismo pero con otras cosas ahora es tienes que seguir trabajando tienes que tener superpoderes para poder cuidar a tus hijos que no tengan traumas poder ir al gimnasio poder hacer tu trabajo de forma excelente y dormir 5 horas y parecer que has dormido 10 y esto es la realidad vosotras que opináis de los mensajes con los que tenemos que construir una realidad de forma positiva ¿qué diríais? no sé es que ser mensajes realistas o sea y que también tengan como ese punto negativo de no puedes llegar a todo sino oye que si no llegas no pasa nada estás diciendo lo mismo pero una cosa te quita culpabilidad de hoy tengo que hacer 20 cosas solo he llegado a 17 me siento mal es como oye no que he hecho 17 que bien pues ya lo demás lo hago mañana falta cambiar esa perspectiva yo creo sí la letrita pequeña la letrita pequeña ¿no? sí bueno en este caso el arte es terapéutico en muchas ocasiones ya comentabas como a través de ese momento que te permites crear te das cuenta de cuando quieres escribir esa frase ¿qué es lo que quieres de verdad en tu vida? así que vamos a intentar inundar esas redes con mensajes un poco más realistas y que también en otras ocasiones nos decía la gente gracias por contar la verdad yo creo que más que la verdad es la situación del día a día de muchísima gente entonces es lo que hay que hacer ¿no? lanzarse un poco a la piscina pero asegurarse que hay agua bueno y si no hay agua pues te bajas y te echas unas carreras ¿no? por ahí bueno muchísimas gracias a todas las personas que han participado ojalá surjan más iniciativas si os parece en dos semanitas organizamos otra jornada de acuarelas pero también que la gente que nos está viendo que nos lance a lo mejor la temática ¿qué os parece? fácil por favor que el cactus parecía fácil pero ojito y a mí me han dicho que esto no es un cactus que es una aloe vera y yo pues puede ser también oye puede ser lo que tú quieras en la imaginación está el gusto mirad que bonita y esta no le tengo que regar tampoco así que maravilloso bueno en vez de cactus ahora ¿qué proponemos? que nos diga el público algo así también divertido ¿cuál? animaros ah ya ya claro sí sí no sé algo yo qué sé un muñequito con plastilina eso como va a ser Samalentine una naranja una naranja claro las naranjas enteras exacto bueno hay algunos que tendrán calabazas pues me encanta también sí pues mira pues podemos hacer una de naranjas y otra de calabazas muy bonito y el título es y ya que cada uno que coja el que le toque bueno el mío es el hashtag de la calabaza el mío es la naranja pues bien bien nos vamos a quedar con esa idea a ver qué frases le pondrían ¿no? y también otra de las temáticas es por ejemplo si San Valentín se le ha ido de las manos también a través de las redes que es lo que se quiere vender principalmente o que yo no tengo nada en contra de que se siga celebrando San Valentín pero no siempre se tiene que hacer ¿no? de una forma como lo que conocemos bueno años atrás con este momento lo de las redes era como que todo el mundo el día de 14 foto con mi pareja vídeo te quiere muchísimo el ramo de rosas no sé qué y ha habido este año un movimiento de chicas mayoritariamente chicas no lo digo por nada subiendo fotos de si subiese las capturas de tal se te acabaría San Valentín y ahora están respondiendo a eso de ah pues si las tuvieras las subirías y eso es porque no me digas están haciendo como un yo porque aquí no puedo mandar capturas aquí sí que se incendia en las redes pero que es que se busca el hate hasta en la cosa más tonta de San Valentín subo una foto con mi pareja yo que sé pues como el aniversario es como un día especial por así decirlo que en teoría pues eso te tienes que querer todos los días pero a todo 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 se le busca la puntilla de tú ves con tu pareja mira pues yo te puedo chocar la relación a mí me ha gustado mucho una foto que he visto que sale el día de los inocentes ¿sabes? y dicen se están preparando para San Valentín a ver quién está sentada más y con el movimiento de todo lo de las flores y tal que ahora es como no es que San Valentín lo ha inventado el corte inglés no sé qué y es como pero a ver que es un día a mí me parece que puede ser un día bonito en el que también es una forma de poner en valor el amor y no solamente es a tu pareja no porque estés eso es no porque estés soltero pues puedes celebrar el amor a ti mismo a tu hijo si estás separado a tu perro a tu hamster a lo que tú quieras y al cabo es exactamente pero un poquito más de amor que nos iría un poquito mejor claro que sí por lo menos la gente se le nota en el rostro en el brillo ya de la cara se nota oye en vez de darte una skin routine de estas pues te enamoras te echas un y esto exactamente os digo de la vida nos vamos a ir despidiendo pero ahí lo dejamos nos encantaría que nos comentarais que este tema eso sí que da más jugo casi que la aloe vera así que chicas muchísimas gracias yo creo que vamos a tener que adelantar la fecha de grabación porque esto está ya la cosa que arde mira ya me está vibrando el móvil bueno recordad nuestras redes sociales que aparecen en pantalla muchísimas gracias por interactuar siempre en esta sección nos encanta hacerlo más y para los más clásicos nuestro correo electrónico nos vemos mañana un besazo gracias 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 gracias